Oigan, hace poquito hablábamos del Congo, ¿no? Como ya liberado del ébola, ¿no? Era una buena noticia, ¿te acuerdas? Exactamente, lo dijimos el 3 de marzo. El 3 de marzo. Que fue cuando salió la última persona que fue de alta que había tenido ébola. Exacto, o sea, se hizo toda una fiesta mediáticamente, fue muy importante el poder ver a la última persona con ébola en el Congo y aquí lo comentamos, bueno, como una buena noticia dentro de todo lo que pasa con la pandemia, pues es bueno saber esto, pero lamentablemente el día de hoy vuelve a regresar un caso en este tema, ¿no? Vuelven a tener un caso, un hombre de 26 años y además de todo, no se sabe dónde lo contagió, no se sabe quién se lo pudo haber transmitido, no se sabe esto y esto ya sabemos que es un gran problema porque significa que el virus anda por ahí, que hay un brote y por eso la OMS dice que con seguridad habrá nuevos casos porque además se encuentra este caso, el del chico, el hombre de 26 años, este paciente, en una de estas zonas que ellos le llaman zonas rojas porque son áreas donde ni el equipo médico ni personal para darle seguimiento por donde pudo haber pescado el virus, no pueden entrar porque sabemos que la situación política del Congo es difícil, entonces pues habrá nuevos brotes, ya están seguros de esto, pues una muy mala noticia para el Congo que pues ahora aparte de tener que lidiar con el COVID-19 tendrán que volver a lidiar con el ébola que además es súper mortal, tiene una probabilidad del 60% de letalidad que es muy alta y además tiende a afectar más a los jóvenes, no, y las personas fuertes son los que tienden a fallecer. Pues bueno, sí, estoy curioso, o sea, mientras más fuerte el sistema inmune en el caso del ébola afecta más, es una cosa muy rara en ese virus, es difícil su transmisión.